La vida por dentro del mundo de hoy, la patrilla está dejando en los talones para que borra vos la satisfacción de hoy, la gente de los limos no hayan dejado como antes ha quedado en el estado. ¡Llega el centenario de la gran solada, toda esta banda descontrolada, esta de fiesta no importa nada! ¡Llega lo de locura, de seguirte sentando a un lado! Vos sos un sentimiento, un amor que no puedo fijarlo, el día que me muera, por ti no vas a escucharme, porque vos en mi vida, en el cielo yo voy a dejarte. ¡Llega el centenario de la gran solada, toda esta banda descontrolada, esta de fiesta no hayan dejado en los talones para que borra vos la salida, porque los en mi vida, en mi vida, en el cielo yo voy a dejarte.